Hay efectos de carácter patrimonial, o sea, donde ya vemos bienes, el tema económico, etcétera, especialmente en cuanto a la forma en que han de quedar los bienes al momento de la disolución del matrimonio por medio del divorcio. Y también determinar qué bienes son de cada cónyuge, cuáles son los bienes en común para que se pueda hacer una liquidación del patrimonio conchucar. Tenemos ahí entonces, ya saben que aquí tengo el chat abierto, ¿verdad? El chat ese está abierto y si no, por favor, el encargado, espérame, voy a ver si está abierto, para que lo tengamos configurado de esa forma. Permítanme un momentito. Ah, perdón, ahorita abro el chat de la Jota. Todos los participantes, el chat lo he abierto de la sección Jota y pueden formularme sus preguntas al finalizar la exposición. Bueno, entonces repito, el régimen económico del matrimonio tiene relación con un efecto de la celebración del matrimonio, pero un efecto de carácter patrimonial. Por eso tenemos que el régimen económico del matrimonio también es conocido como régimen patrimonial del matrimonio, porque como les repito, básicamente estudia todas las normas que van a regular precisamente los asuntos que tienen relación en cuanto al tema pecuniario, a la propia administración y disposición de los bienes de los cónyuges y también como las obligaciones que ellos tienen y que generan entre ellos mismos como consecuencias de la celebración de un matrimonio. Ahí tienen una definición de la autora es vaqueiro, el autor es vaqueiro y son dos autores, vaqueiro y buen rostro. A estas alturas ya son ex magistrados de la Corte de México y ellos son profesores en la UNAM y entonces escriben unos libros también relacionados con el derecho civil y de ahí tomó esa definición del régimen económico del matrimonio. También es conocido como régimen patrimonio y como les dije al inicio, es un efecto patrimonial del matrimonio. Bueno, ustedes en la guía número 46 tienen dos columnas, en una está la definición que acabamos de comentar y luego ya tenemos las clases de regímenes económicos que existen de conformidad con nuestro código civil. Por eso ya a mano el código civil, su resaltador y su bolígrafo. Miren, son tres elementos que ustedes tienen que tener siempre en una transmisión de derecho civil porque si no lo tienen, pues nos estamos engañando. Ok. Nuestra legislación civil adopta tres regímenes económicos bien determinados. Encontramos el primer régimen de comunidad absoluta de bienes, regulado en el artículo 122. El régimen de comunidad absoluta de comunidades gananciales, que lo encontramos en el 124. Por favor, ahorita vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. Pero quiero que identifiquen bien a cada régimen por su nombre, ¿verdad? Para eso tiene un nombre. Por eso uno se llama régimen de comunidad absoluta de bienes, ya no bienes mancomunados. Esa expresión se la van a ir quitando porque ustedes son estudiantes de derecho y están aquí tratando de aprobar el curso de civil 1. Entonces, no, muchos dicen, ¿y bajo qué régimen estás casado? Bienes mancomunados, eso no existe mucha. Por eso tenemos que leer bien la ley y como vamos a ser abogados, pues ahí su nombre legal es régimen de comunidad absoluta de bienes. El de separación absoluta de bienes, vean cómo se llama, régimen de separación absoluta de bienes. Y los otros dicen separación de bienes, cada quien con lo suyo. Pero esa es la gente que no es abogado, obviamente, ¿verdad? Ni que están en el tercer semestre de derecho, porque lo estamos aprendiendo. Y el régimen de comunidades gananciales, también la gente dice, cuando se le preguntan, mire, ¿y bajo qué régimen están casados? ¿A qué o de que se divide todo? Entonces, ustedes a sus clientes, cuando les soliciten una asesoría, por ejemplo, en el tema del divorcio, tienen que consignar bajo qué régimen se casaron, porque en la solicitud de divorcio, si es un divorcio por mutuo consentimiento, debe consignarse la liquidación del patrimonio conyugal y el régimen bajo el cual estuvieron casados, ¿verdad? Y también, si te contratan como notario para que celebre su boda, es conveniente que les explique antes, miren, ¿y qué régimen quieren? Ay, ¿qué es eso? Ah, bueno, pues, el tercer semestre de derecho si lo gané. Entonces, fíjate, ya cuentan ustedes, que hay tres regímenes en nuestra legislación y ya procederán ustedes a explicarles a los contrayentes en qué consiste cada uno de ellos, obviamente después de haber escuchado la transmisión del día de hoy. Pero repito, lo que quiero que aprendan en este momento es que cada régimen económico del matrimonio tiene su nombre propio, pues, entonces ustedes, ya nada de decir bienes mancomunados, bienes separados, nada de bienes, se llama régimen económico del matrimonio. Entonces, ya en nuestra guía número 47, vamos ubicando también en nuestro Código Civil, porque en cada guía vean que tiene la regulación legal. La regulación legal para nuestro tema del día de hoy es a partir del artículo 116 al 143. Abran su código, por favor. Del 116 al 143 del Código Civil. Ya vamos a ir haciendo anotaciones y también vamos a ir subrayando. Bueno, les decía entonces, en esa guía 47, tiene una columna para cada régimen económico del matrimonio, cada columna con su fundamento legal, y lo vamos a leer en nuestro propio Código Civil, porque no olviden que la guía conceptual es la agenda de trabajo, de la transmisión o de la clase, pero realmente lo debemos de ubicar todo en el Código Civil, y qué mejor que ustedes ya vayan subrayando, haciendo anotaciones en sus respectivas leyes, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, tenemos en el artículo 122 del Código Civil, tenemos el régimen de comunidad absoluta de bienes. En el régimen de comunidad absoluta de bienes, que está ahí regulado en el artículo 122, lo que sucede es que los patrimonios de cada uno de los contrayentes o de los cónyuges, ¿verdad?, forman solo uno. Es decir, ambos patrimonios se fusionan y forman un solo patrimonio conyugal al momento de contraer matrimonio y adoptar este régimen, ¿verdad? Recuerden que los contrayentes tienen libertad de seleccionar el régimen económico que más les convenga. Entonces, como en este caso optan por ese régimen, pues, como les repito, en el régimen de comunidad absoluta, pasan a formar un solo patrimonio conyugal, pero ambos son los dueños del mismo, ¿verdad? Y los bienes, entonces, como les repito, se hacen propiedad de los dos cónyuges. ¿Y qué pasa, entonces, a la hora de la disolución? Pues, entonces, a la hora de la disolución, se divide el 50% para cada uno de los cónyuges. Leamos el artículo 122, por favor. El epígrafe es comunidad absoluta. Y vean el artículo 122, mejor si lo tienen en mano. En el régimen de comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes o adquiridos durante el mismo, pertenecen al patrimonio conyugal y se dividirán por mitad al disolverse el matrimonio. Entonces, por mitad quiere decir 50% para cada uno de los cónyuges, ¿verdad? 50%. Ahí pueden anotar a la par, miren, 50%. Entonces, repito, los bienes aportados al matrimonio, o sea, los bienes que tenían los cónyuges antes de contraer matrimonio, pasan a formar parte del patrimonio conyugal, así como todos los bienes que vayan adquiriendo durante el matrimonio. Bueno, a esto le vamos a agregar que, conforme con nuestra ley, existen bienes propios de los cónyuges, pero ahorita lo que quiero es que entiendan bien el concepto del régimen de comunidad absoluta de bienes. Repito, todos los bienes que los contrayentes tenían al contraer matrimonio, pasan a formar un solo patrimonio, así como los bienes que van adquiriendo durante el mismo. A la hora de disolverse el matrimonio que estaba bajo el régimen de comunidad absoluta de bienes, entonces nuestra legislación indica que se dividirán por mitad el patrimonio conyugal, y eso significa que el 50% es para cada uno de los cónyuges, ¿verdad? En el artículo 131, como les comentaba, se encuentra regulada la administración de los bienes bajo el régimen de comunidad absoluta o en la comunidad de gananciales. Ahí, pues la administración del patrimonio en ese régimen corresponde a ambos cónyuges, ¿verdad? Y lo pueden hacer en forma conjunta o separada. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos sin perjuicio, oigan la imposibilidad, de responder ante el otro por la disposición que hiciera de los bienes comunes. Repito, como estamos hablando de un patrimonio conyugal, aquella excusa de que como está mi nombre, yo hago lo que quiero, pues no se puede en el régimen de comunidad absoluta de bienes, porque puedes disponer de ese bien, pero tendrás que responder ante tu cónyuge por qué dispusiste de ese bien, y obviamente hacer las cuentas, ¿verdad? Bueno, tenemos otro régimen, que es el régimen de separación absoluta de bienes. Ah, solo les voy a comentar que de acuerdo al artículo 139, antes de pasar a eso, en el artículo 139, tenemos la disolución de la comunidad de bienes, o sea, del régimen de comunidad absoluta de bienes. Y la comunidad de bienes termina, uno, por la disolución del matrimonio, ¿verdad? Ya dijimos, 50% cada uno. Dos, por la separación de bienes, o sea, recuerden que es un derecho irrenunciable de los cónyuges el modificar sus capitulaciones matrimoniales, pero también por ser condenado en sentencia judicial firme a alguno de los cónyuges por el delito cometido en contra del otro, algún delito cometido por violencia intrafamiliar, con la ley del feminicidio, etcétera. Ya lo vamos a ver porque ese será nuestro siguiente tema, que es la separación y el divorcio. Y en la separación y el divorcio, vamos a ver entonces que habían las causadas. Ahora sí, pasemos al régimen de separación absoluta de bienes. Vamos bien con la transmisión, ¿verdad, chicos? Ah, miren, sí está habilitado. Gracias. Sí, gracias, gracias Gabriela. Aprovecho para hacerles un anuncio que les va a gustar. Esperen, porque acabo de ver aquí. Ahí se los vamos a enviar. Hay permiso para faltar mañana. Buenas tardes, maestros. Sí autorizaron no impartir clases el día de mañana. Bueno, ahora ya motivaditos. Entonces ya les voy a enviar la circular al chat, porque eso es lo que ahorita entró. Yo pensé que había problema con la transmisión, mis queridos cuates, pero no. Ahí se los envío, sección J. Mañana hay permiso. Bueno, ahí la leen después. Nos van a poner a leer hoy que leamos el 123. El artículo 123, compañeros, regula el régimen de separación absoluta de bienes. Ese régimen de separación absoluta de bienes es un régimen que es bastante justo porque impide que sea un enriquecimiento personal, que en verdad, en cuanto a los bienes, y además evita problemas a la hora de la disolución del matrimonio por la liquidación del patrimonio conyugal, porque cuando hay dinero y hay bienes, hay problemas, ¿verdad? Y a veces están de acuerdo en el divorcio, pero no en la liquidación del patrimonio. Que yo quiero esto, que quiero el otro. Y entonces ahí se volvió el problema tremendo. En el artículo 123, como les repito, se encuentra el régimen de separación absoluta de bienes. Y aquí, pues, resulta que cada cónyuge conserva la propiedad de administración de los bienes que le pertenecen. Y es dueño exclusivo de sus frutos, productos y excepciones y todo lo que vaya adquiriendo durante el matrimonio. Entonces, sigue conservando la propiedad de los bienes que tenía al contraer matrimonio y de los que va adquiriendo durante el matrimonio, ¿verdad? Entonces, bienes propios. Y ahí, obviamente, no hay ninguna división del patrimonio conyugal. Por eso, se dice que es bastante justo porque impide que el otro o los cónyuges se vayan haciendo un enriquecimiento personal. Además de que es muy práctico, ¿verdad? Porque ya con el transcurso del tiempo, pues, el amor ya no es tan eterno. Veamos ese artículo 123, por favor. No estén leyendo la circular. Creo que cometí un error por enviársela. Leamos el Código Civil Mucha. Miren, pues, separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y será dueño exclusivo de los frutos, de los productos y accesiones de los mismos. Cuando hablamos de las accesiones, nos estamos refiriendo a todo lo que se incorpora a cada uno de los bienes. También se dan propios de cada uno de los cónyuges los salarios, los sueltos, los monumentos, ganancias que obtuviera por servicios personales o en el ejercicio del comercio o la industria. Bueno, entonces ahí cada quien conserva la propiedad de sus bienes que tenían antes de encontrar el matrimonio y los que va adquiriendo durante el matrimonio, ¿verdad? Entonces, tienen ahí la exclusiva propiedad de los mismos. Ahí no hay división que hacer porque hay separación absoluta de bienes. Entonces, nada de que ahora eso, esa casa la adquirimos cuando estábamos casados y ahora la mitad es mía. No, en este no. Eso puede suceder cuando en el régimen de comunidad absoluta de bienes y también en el régimen de comunidad de gananciales que vamos a ver a continuación si es un bien que se adquirió durante el matrimonio y ya estoy hablando entonces del siguiente régimen que se denomina régimen de comunidad de gananciales. Ese lo tenemos regulado en el artículo 124. O sea, está a continuación. Miren, los regímenes están así bien juntitos. En el 122 encontramos el régimen de comunidad absoluta de bienes. En el 123, en el que acabamos de explicar, la separación absoluta de bienes. Ya vieron que en ningún momento dice ahí bienes mancomunados. ¿Vengan? Entonces, bueno. Y ahorita, en el 124, ya empezamos con los, con el régimen de comunidad de gananciales. Es un régimen que también se conoce como régimen de comunidad relativa o parcial, ¿verdad? Según la doctrina. Nuestra legislación no lo tiene así, lo tiene como comunidad de gananciales. Aquí, los cónchuges conservan la propiedad de los bienes que tenían antes de contraer el matrimonio y también conservan la propiedad de todos aquellos bienes que vayan adquiriendo a título gratuito. ¿Qué es a título gratuito? Es cuando te donan tu terrenito, una tu finquita o tu casita. Y también a título gratuito es cuando eres heredero intestado o contestamento de tu papá o de tu mamá. Bueno, si es una herencia con testamento, cualquiera puede dejarte un bien. Ahora, si eres en intestado, o sea, que no hay ningún testamento y tú, en primer lugar, cuando hay sucesión intestada, entonces, en primer lugar, heredan los hijos con el cónchuge sobreviviente, en primer lugar, ¿verdad? A eso se refiere cuando adquiriste los bienes a título gratuito. O que los adquiriste por donación o bien que los adquiriste por herencia, ¿verdad? En conclusión, no se me van a ir ahorita con el tema del testamento y si no hay testamento, pues que eso lo vamos a ver despuesito. No se atormenten con otras figuras cuando lo importante es que aprendan lo que estamos viendo ahorita. Entonces, pero ahí conservan la propiedad de esos bienes. Pero se harán por mitad y nos da un listadito en el artículo 124 de los bienes que han de disolverse. Es decir, han de dividirse por mitad a la hora de disolverse el matrimonio. Veamos ese artículo 124. Comunidades gananciales. Mediante el régimen de comunidades gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio. O sea, los que adquiriste o los que tenés antes de casarte y de los que adquieren durante él. O sea, también vas a conservar la propiedad de los bienes que adquirís durante tu matrimonio siempre y cuando los hayas adquirido por título gratuito o con el valor de unos y otros. Pero, dice nuestra ley, harán suyos por mitad, otra vez tenemos el 50%, anoten ahí, al disolverse el patrimonio conyugal los siguientes bienes. Primero, eso sí, por mitad. Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación, cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. Mita, mita. También los que se compren o permuten con esos frutos, aunque se haga la adquisición, a nombre de uno solo de los cónyuges. Otra vez, mita, mita. Ahí vayan a anotar. Y también los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Esos regulados en el numeral tercero también van mitad a mitad, o sea, 50% cada uno. Entonces, ahí lo tienen y quiero que tengan bien clarito cuáles son los bienes que se van a dividir por mitad, o sea, 50% cada uno. Los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, pero deducidos los gastos de producción, reparación, conservación. Los que se compren o permiten con esos frutos y los que adquiera cada cónyuge, pero con su trabajo, empleo, profesión o industria. Bueno, entonces, aquí hay un esfuerzo común en igualdad de derechos y de obligaciones. Es un régimen bastante justo y equitativo, además, porque desde los bienes propios entonces permite un crecimiento paulatino del patrimonio conyugal en beneficio, obviamente, del matrimonio, ¿verdad? No olvidemos siempre que pueden variarse. O sea, existe un derecho irrenunciable para los cónyuges de poder optar a otro régimen económico del matrimonio. En ese régimen de comunidades de gananciales, pues hay esfuerzos propios, ¿verdad? Para ir aumentando ese patrimonio conyugal o esos bienes propios, porque aquí están, ¿verdad? Luego tenemos en la guía número 48 ya encontramos el homenaje de casa, que son unos términos que ya vamos conociendo. Y los bienes que acabamos de estar mencionando como bienes propios de cada cónyuge y en sí, en que la administración del patrimonio conyugal, pues ya debemos de tener claro que corresponde a ambos cónyuges, ¿verdad? Pues bien, cuando hablamos del homenaje de casa, en primer lugar lo tenemos regulado en los artículos 129 y 452 del Código Civil. Y cuando nos referimos a esto, pues hacemos, cuando nos referimos a los bienes que conforman el homenaje de casa, pues son ni más ni menos que todos aquellos bienes muebles de una casa que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que lo integran, ¿verdad? El homenaje de casa corresponde exclusivamente a la mujer. Y ahí entonces va la estufa, va la refrigeradora, va la lavadora, va el televisor. Ahí no van a estar de que dividamos la refra y dividamos la lavadora y dividamos la estufa. No. ¿Por qué? Porque esos son bienes muebles que conforman el homenaje de casa y ese exclusivamente pertenece a la mujer. Lo tenemos regulado en el artículo 129. Leamos ese 129. Corresponde exclusivamente a la mujer el homenaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Bueno. Entonces ya les ejemplifique, ¿verdad? La mesa, la refrigeradora, la estufa, la vajilla, esa no se la puede llevar el hombre. ¿Por qué? Repito, el homenaje de casa pertenece exclusivamente a la mujer. Bueno. Lo que no forma parte del homenaje de casa son los bienes u objetos de uso personal del marido. Pero en el artículo 452, entonces encontramos cuáles son los, siempre en el Código Civil, cuáles son los bienes que nos incluyen en el homenaje de casa. O sea que tu marido tienes derecho a llevarte de tu ropa interior, tu ropa exterior, tus saquitos, tus pantaloncitos, tus tenis, te los llevas. También puedes llevarte tus libros de derecho civil y tu código civil, tu dinerito, tus joyas, tus documentos de identificación, tus tarjetas de crédito y todas tus condecoraciones, armas, medallas, instrumentos de artes y oficios, ropas, granos, y tu perrito. De acuerdo al artículo 452. Miren. Veamos eso. Entonces, te llevas tu perrito porque tienes derecho a tu mascota. 452 del Código Civil. Por favor, al artículo 129 del Código Civil, le anotan a la par del artículo 452 y también al artículo 452 también le colocan al artículo 129. Veamos este artículo 452. Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusivo y propiamente para el uso ordinario de una familia. Ya lo vimos. Según las circunstancias de las personas que la integran, en consecuencia no se comprenderán, lo que les comenté, libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de arte y oficios, ropa, granos y animales. O sea que la mascota, sí te la puedes llevar. Eso corresponde al marido. Ahí anote, al marido. ¿Verdad? Y el menaje de casa le corresponde a la mujer. Anotemos. ¿Ya? Luego tenemos, de acuerdo a la lectura de los artículos 122, 123 y 124 del Código Civil, pues hemos ido conociendo cada régimen económico del matrimonio. Pero vean que también existen bienes propios de cada cónyuge. Vimos en el de comunidad de gananciales, por ejemplo, que los cónyuges conservan la propiedad de los bienes que tenían antes de contraer el matrimonio y de los que adquieran durante el matrimonio a título gratuito. Es decir, que se los donen o bien que los hayan adquirido por herencia. Veamos ese artículo. Ahora vamos al artículo 127 para que veamos qué son los bienes propios, ¿verdad? De cada cónyuge. Entonces, ahí los tienen. 127. No obstante, lo establecido en los artículos anteriores son bienes propios de cada cónyuge, los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito y las indemnizaciones por accidentes o por seguro de vida, de daños personales o enfermedades deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Bueno. Entonces, pongan ahí bienes propios de cada uno de los cónyuges, ¿verdad? Los que se adquieran entonces a título gratuito. Y también serán bienes propios según el artículo 123 en su segundo párrafo los salarios. Recuerda que lo acabamos de leer, sueldos, emolumentos y ganancias que obtengan por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Todos esos son bienes propios de cada cónyuge. Esos le pertenecen a él, al cónyuge con exclusividad. Ahora, ¿quién tiene la administración del patrimonio conyugal? Pues ya vimos de acuerdo al artículo 131 del Código Civil, en el régimen de comunidad absoluta y en el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges tienen la administración del patrimonio conyugal. Obviamente, en el de separación absoluta de bienes, no porque cada quien conserva la propiedad de sus bienes. Bueno, entonces, cada conviviente o cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciere de los bienes comunes. Bueno. Ahora bien, vemos aquí entonces que ambos cónyuges tienen la administración de los bienes tanto en el régimen de comunidad de gananciales como en el de separación, como en el de comunidad absoluta. Miren, pues, les está diciendo. Pero, ¿qué sucede? Si uno de los cónyuges está disponiendo libremente de sus bienes o los está utilizando de una forma no adecuada y hasta peligra el sostenimiento del hogar y de la familia, pues cualquiera de los cónyuges puede oponerse a que el otro realice actos que perjudiquen, ¿verdad?, el patrimonio conyugal de acuerdo al artículo 132. Se pide entonces, se solicita al juez su intervención a través de una oposición que se tramitará en juicio ordinario de acuerdo a la ley de tribunales de familia y el instructivo para los tribunales de familia. ¿Qué se le puede solicitar al juez? Veamos el artículo 132. También pueden pedir al juez que haga cesar la administración del otro cónyuge, ¿verdad?, porque está desperdiciando los bienes, hay uso excesivo de drogas, los está dilapidando, se dedica a los juegos de azar, está hipotecando los bienes y en dónde va a vivir la familia. Por ejemplo, así como que modifiquen el régimen económico del matrimonio, podría ser que opten mejor y le soliciten al juez optar por el de separación absoluta de bienes, que es lo que aquí nos está indicando, por el de separación de bienes, cuando el otro cónyuge incurre en negligencia, incapacidad o imprudencia en la administración del patrimonio conchugal, poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia, ¿verdad? Entonces, él está hipotecando los bienes porque se dedica a los juegos de azar, él va a vender la casa donde habita toda la familia por el uso excesivo que hace de drogas, alcoholismo, etcétera. Entonces, cualquiera se puede oponer para esto y como les digo, existe un juicio ordinario para este tipo de problemas y que se tramita de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley de Tribunales de Familia con su instructivo para los tribunales de familia. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Como los contrayentes o los cónyuges, ¿verdad? porque puede ser en el momento de encontrar matrimonio o durante el matrimonio, deben seleccionar o deben elegir el régimen económico de acuerdo, que más les convenga, ¿verdad? es una decisión que tendrán, que tomáramos, por supuesto, pero, ¿qué pasa si no adoptan ningún régimen económico? ¿qué pasa ahí? no adoptaron no adoptaron ningún régimen económico, el matrimonio era de emergencia y aunque no fuera de emergencia, fíjense que es muy común que a los contrayentes, no digamos a los cónyuges, no les expliquen este tema de los regímenes económicos del matrimonio, muy común, muy común, por eso les digo, y las personas también, los cónyuges, no me van a creer, pues no le toman importancia a ese tema en el momento del matrimonio, porque todos están contentos, ¿verdad? Viva la fiesta, viva el amor y ya viene el próximo bebé y todo es una alegría, pero el problema es cuando ya aparecen esas conductas que a ti ya no te van a agradar de ella o a ti ya no te van a agradar de él, entonces ahí ya empiezan los problemas y resulta que no adoptaron ningún régimen económico, no pensaron en casarse por medio con el régimen económico de separación absoluta de bienes o bajo el régimen de comunidad absoluta de bienes o el régimen de comunidades gananciales, no adoptaron ningún régimen económico. La solución nos la entrega entonces el artículo 126 de nuestro código civil. Veamos eso y quiero que pongan mucha atención porque después hacen una pregunta que ya les voy a comentar. Vean el 126. a falta de capitulaciones sobre los bienes se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de tienen que subrayar comunidades gananciales, o sea, no optaron por ningún régimen económico, entonces ¿qué sucede? hay a falta de capitulaciones matrimoniales que ahorita vamos a ver en qué consiste, se entenderá que ese matrimonio fue contraído bajo el régimen de comunidad de gananciales. En lo que quiero que pongamos atención por favor es que el régimen subsidiario no es que sea otro régimen económico del matrimonio, lo que pasa que este artículo suple y resuelve el tema el tema en cuanto a que los cónyuges no hubiesen seleccionado un régimen económico cuando trajeron matrimonio, entonces no optaron por uno, nuestra legislación resuelve ese problema diciendo régimen subsidiario que ni más ni menos que el régimen económico de comunidades gananciales, ¿verdad? no es un régimen diferente sino que es el régimen que suple la necesidad por cuanto que los contrayentes no optaron por ningún régimen económico, entonces es subsidiario porque se entenderá que ese matrimonio fue contraído bajo el régimen de comunidades gananciales, ¿verdad? Y también en este caso pues ya vimos de acuerdo al artículo 131 que la administración corresponde a ambos cónyuges ya sea en forma conjunta o separada, ¿verdad? Aquí les volví a consignar el ejemplo de que de la prohibición de la compraventa de bienes entre cónyuges, pues bueno entonces ya vimos la guía 13 en cuanto a la oposición vamos ahora con nuestra guía número 4 en la guía número 4 amigos ya tenemos el tema de las capitulaciones matrimoniales y siempre su regulación legal la encontramos a partir del artículo 116 pero ¿qué son entonces las capitulaciones? las capitulaciones comprenden el régimen económico del matrimonio ¿verdad? porque se va a regir precisamente por el tema de las capitulaciones ¿pero qué son las capitulaciones? las capitulaciones son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer e indicar el régimen económico de su matrimonio los acuerdos por eso se llama pacto con ocasión del matrimonio no es un contrato ¿ya? no es un convenio según nuestra legislación es un pacto entonces ahí le anotan que es un pacto veamos el artículo 116 el régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio porque a la hora de celebrar el matrimonio también se puede indicar que el régimen van a adoptar ahora las capitulaciones matrimoniales son esos pactos ¿verdad? el pacto que otorgan los contrayentes y a través de ese pacto establecen el régimen económico que van a adoptar para el matrimonio y que ustedes ahorita ya aprendieron que hay tres el régimen de comunidad absoluta de bienes el régimen de comunidad de gananciales y el régimen de separación de bienes ahora bien ¿y cuándo es obligatorio celebrar capitulaciones matrimoniales? pues fíjense que de acuerdo al artículo 118 que data desde 1964 porque fue cuando entró en vigencia el código ahora siempre ¿saben por qué? y ahí lo vamos a leer y nos vamos a reír de los montos que hay fíjense pues 118 entonces las capitulaciones son los pactos que celebran los contrayentes ¿verdad? para establecer el régimen las capitulaciones es el género y el régimen es la especie porque cuando celebren sus capitulaciones matrimoniales van a indicar que el régimen económico del matrimonio van a adoptar ahora veamos ese 118 y ahí nos indica en qué momento son obligatorias las capitulaciones y me río porque se van a dar cuenta de los montos repito el código civil tiene nada más y nada menos que 57 añitos y por eso existían estos estos montos veamos ahí son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes vean que eso cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a dos mil quetzales fíjense si ahora hasta tu celular tu computadora superan los dos mil quetzales tu vehículo también entonces hay que celebrar capitulaciones si alguno de los contrayentes ejerce profesión son abogados y notarios arte o oficio que le produzca miren esto renta o emolumento que exceda de doscientos quetzales al mes supongo que en esa época tal vez el salario mínimo eran cien quetzales digo yo y entonces los doscientos quetzales era un gran ingreso verdad ahora doscientos quetzales pagamos mínimo por el internet o por el servicio de eso pero es más pero fíjense o sea los montos son de mil novecientos sesenta y cuatro ya no del dos mil veintidós si alguno de ellos tuvieran administración bienes de menores o incapacitados que estén bajo su patria potestal tutela o guarda porque lo vamos a ver detenidamente en el tema de la guarda y custodia en el ejercicio de la patria potestal y también de la tutela pero en realidad los padres en el ejercicio de la patria potestal deben rendir cuentas a sus hijos de los bienes que le pertenecen a estos menores verdad o sea son bienes de menores de edad sus hijos pues o sus pupilos si hablamos de la tutela y cuatro pongan atención a este para las mujeres si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado hay que celebrar capitulaciones matrimoniales entonces siempre ahora siempre bueno en el en las capitulaciones matrimoniales vamos a encontrar tres elementos hay un elemento personal que se refiere a los contrayentes hay un elemento real que se refiere al patrimonio de los cónyuges es decir en el personal encontramos a los contrayentes y a los cónyuges verdad porque digo contrayentes porque pueden celebrar sus capitulaciones en el momento de celebrar el matrimonio y también lo pueden hacer después del matrimonio que lo pueden entonces ya ya casados son cónyuges y antes son contrayentes porque se están casando entonces el elemento real lo comprende el patrimonio los bienes de cada uno pues y el formal consiste en la obligación de otorgar las capitulaciones matrimoniales en escritura pública y escrituras públicas hacemos solo los notarios en ejercicio verdad y y además de celebrarlo en escritura pública debe ser inscrito en los diferentes registros por ejemplo en el registro civil de las personas del registro nacional de las personas RENAP y también en el registro de la propiedad si en caso ya existen bienes luego tenemos en la guía 48 ay no perdón ahorita ya pasamos miren pues me emociono me emociono luego ya pasamos a la guía número 50 40 40 oh señor no perdí aquí está miren pues como tiro las hojas por un lado y por otra ya ni después ni sé ni por donde en la guía número 50 continuamos con las capitulaciones matrimoniales y ahí ya encontramos uno de los elementos el formal deben celebrarse en escritura pública o en acta levantada como están los contrayentes ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio ahí son contrayentes ya celebrada la ceremonia son cónyuges entonces lo tenemos en el artículo 119 las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio ya sabemos que son de los que tenemos consagrados acá el testimonio de la escritura o la certificación del acta se inscribirá en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectan en bienes inmuebles o derechos reales sobre los medios entonces ya sabemos que se inscriben en el registro civil y también en el registro de la propiedad ¿verdad? ya lo vimos de acuerdo al artículo que dijimos 119 del código civil ¿qué deben comprender las capitulaciones? miren todo este articulado es un articulado bien ordenadito y que tiene su orden y todos sus requisitos ¿verdad? están bien las normas jurídicas bueno ¿qué deben comprender las capitulaciones matrimoniales? ahí lo tienen en el artículo 121 contenido ¿verdad? las capitulaciones deberán comprender uno la designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio dos declaración del monto de las deudas de cada uno y tres declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta el de separación absoluta o el de comunidades gananciales o con las modalidades y condiciones que quieran sujetar entonces ahí está revelado lo que debe de contener las capitulaciones matrimoniales ¿verdad? hay derecho irrenunciable de los cónyuges de acuerdo al 125 de modificar las capitulaciones matrimoniales y entonces optar por un régimen que consideren conveniente vean el 125 los cónyuges tienen derechos irrenunciables de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico el patrimonio conyugal durante el matrimonio las modificaciones de las capitulaciones matrimoniales también deberán hacerse por escritura pública y también se escribirán en los registros respectivos registro civil de las personas registro de la propiedad y sólo perjudicará tercero desde la fecha de su inscripción ¿verdad? entonces también se autorizan en escritura pública la alteración de las capitulaciones matrimoniales y también se deben de inscribir en el registro de la propiedad y en el registro civil de acuerdo a nuestro artículo famoso número 70 ahora va a ser la literal K miren artículo 70 se inscriben en el registro civil de las personas nos vamos a la literal K y en la literal K encontramos las capitulaciones matrimoniales ¿ya vieron? bueno y también en el artículo 15 del reglamento también inscribir también tenemos que corresponde a los registros civiles de las personas la inscripción o anotación de los hechos y los actos siguientes capitulaciones matrimoniales están en el numeral 4 ¿verdad? bueno entonces hemos visto que tanto la constitución como la modificación porque los conchujas tienen el derecho renunciable a cambiar el régimen económico debe de hacerse constar en escritura pública repito las escrituras públicas son autorizadas únicas y exclusivamente por los notarios y al autorizarse esa escritura pública y obligación de inscribirlos tanto en el registro civil de las personas como en el registro de la propiedad muchísimas gracias amigos entonces ahora el chat está abierto y procedan a hacerme las observaciones las preguntas que consideren convenientes escriban eso Ahorita miramos Vamos a ver, aquí estamos ya Ah, sí, ahorita vamos Ah, la unión de hecho también la vamos a ver, ¿verdad? Pero fíjense que los efectos de los regímenes económicos del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales también rigen para la unión de hecho, así es ¿Por qué no está bien el artículo 15? Estamos hablando del artículo 15 del reglamento, yo aquí lo tengo Corresponden a los registros civiles de las personas de la inscripción y anotación de los hechos Y ya nos vamos a numerar cuatro capitulaciones Espérame Pues fíjate que yo lo tengo en el artículo 15 En el artículo, sí, 15 literal K Y el artículo 16 contiene los requisitos de las inscripciones y anotaciones Y no ha sufrido modificación esto Sigue siendo el artículo 15 Mira el tú y lo verificamos Porque el artículo 16 en el mío tiene requisitos de las inscripciones y anotaciones Ah, lo vamos a ver ¿Cómo lo tienen los demás compañeros? ¿Tienen el artículo 15? Númeralo 11, dice Gortus Y el numeral 11 tengo yo declaratoria de ausencia Vamos a chequear eso Artículo 15, numeral 11 tengo yo declaratoria de ausencia Qué raro, ¿verdad? Vamos a ver Miren pues, espérenme, les voy a tomar foto yo O se los mando despuesito Es que tenemos otra pregunta aquí Miren que raro Voy a, aquí hay otra, vamos a ver Corresponde Y hay un compañero que sí tiene 15 Hay un compañero que tiene 15 Y hay alguien que tiene 16 Verifiquemos eso Yo tengo el 15 Vamos a ver 15 también Yo tengo 15 Espérenme, espérenme chicas Es que, espérenme que pueda yo tomarles la foto Se las mando Yo se las mando Mientras leo la otra pregunta y se las mando Chequeemos eso Qué raro, ¿verdad? Eh, vamos a ver Ah, sí Ahorita, eh, Katherine Ahorita te voy a decir Porque ustedes no tienen nota Vamos a ver Ya que lo tengo Katherine, recuerda que usted no tiene nota Porque usted el número de carnet que consignó fue el 2021-0323 O sea, usted Katherine no se sabe ni su número de carnet Entonces, como no lo colocó bien Espérenme, ya voy a reportar esas notas Lo mismo María Fernanda Álvarez Hernández No colocó bien su número de carnet Y de esta sección Hay una chica que se llama María José Sin apellidos, fíjense Es de esta sección también Entonces, manden todos sus datos Y ya se les reporta la nota Pero vean el problema que ocasionan Porque no escriben su nombre Miren, una persona que ni su nombre escribió en el examen Y quieren nota mucha Otra cosa, el número de carnet es fundamental Para el examen, ¿verdad? Pero gracias a Dios, solo como cuatro o cinco son aquí De ahí los demás compañeros siguieron bien sus instrucciones Vamos a ver eso del artículo 15 y 16 Yo lo tengo en el 15 Yo lo tengo en el 15 Entonces, hay una chica aquí O chico, no sé Que pregunta si no hay matrimonio Sin unión de hechos También aplica para la unión de hechos Cuando veamos la unión de hechos Vamos a ver los efectos Que produce cuando una unión de hechos Está declarada y debidamente inscrita Ah, bueno, aquí voy Las capitulaciones matrimoniales Pueden celebrarse En el momento que contraen matrimonio Porque ahí tienen que indicar Cuál es el régimen que van a adoptar Y también puede ser durante el matrimonio Y lo pueden cambiar También te aparece el artículo 16 Veamos Artículo 11, 15, numeral 11 Qué raro eso Voy a verificar si no tuvo alguna modificación Por ahí, igual O tenemos Yo les voy a mandar fotos De lo que a mí me aparece A mí me aparece como Valery Artículo 15 Y ¿Dónde estás? Artículo 15 Estamos igual Igual al de Valery Nacimiento Numeral 4 Ajá Igual que el de Valery Está el mío Vamos a ver Permítanme Vamos a ver Aquí hay una M Pero no sé qué dice Artículo 15 También, ¿verdad? No, el menaje de casa Que está regulado en el 129 Aplica para los tres regímenes Regímenes, perdón Uy, regímenes El menaje de casa Aplica para los tres regímenes Económicos del matrimonio No solo para uno o el otro ¿Verdad? No Para los tres ¿Alguien más? Yo les voy a tomar Ah, gracias Gracias 124 Sí, pues Yo espero que en esta semana Bueno, mañana ya vieron que no vamos a tener clases Pero yo espero, amigos Que ya para la próxima semana Tengamos el correo institucional Entonces, gracias por enviármelo Sección J ¿Quién me lo envió? Ah, Gabriela Gracias 124 estudiantes Bueno No podemos con mi cuenta personal Se conectan más de 100 Vamos a ver aquí Aquí hay otro Vamos a ver También tienes Artículo 15 Ese es el que yo tengo Vamos a ver si logro ver Geo, dice Ah, sí Siento bien Como aplica lo mismo Las capitulaciones matrimoniales En la unión de hecho El solo quiero Les voy a dar una leidita rapidita A la unión de hecho Para que lo tengan claro Porque surge mucha duda Pero Los efectos en el artículo 182 Por favor Vayamos al 182 Para que se vean que aplica en la unión de hecho Ajá Vamos al 182 Ya después vamos a ver en qué consiste la unión de hecho Pero ahorita lo vamos a ir viendo aquí Miren pues Ya están en el 182 Del código civil Indica la unión de hecho Inscrita en el registro civil Produce los efectos siguientes Empieza con la afiliación Etcétera, etcétera Quiero que vean el numeral 5 Y después vemos otro El numeral 5 Indica Sujeción Del hombre y la mujer A los derechos y obligaciones De los cónyuges Durante el matrimonio Y luego El numeral 2 Nos indica Si no hubiera escritura En separación de bienes Los adquiridos Durante la unión de hechos Se reputan bienes de ambos Salvo prueba en contrario Que demuestre que el bien fue adquirido Por uno solo de ellos A título gratuito O con el valor O permuta de otro bien De su exclusiva propiedad Entonces Aplica los mismos efectos Y también tenemos No, ese es el artículo que tenemos Para este tema En la unión de hechos Los mismos efectos ¿Verdad? Y ya lo vimos que lo tienen allí En el artículo 182 Aplica también Para el tema De la unión de hechos Compañeros ¿Alguna otra pregunta? Aquí estoy Ahorita miro O sea que el régimen Subsidiario Para el caso De la unión de hechos También es el régimen De comunidad De gananciales Así es Tiene los mismos efectos Del matrimonio ¿Alguna otra duda Compañeros? Dejamos aquí Bueno Hoy sí ya pueden leer Bien Acá circular Que no Hay suspensión Yo ya ni la leí bien Pero solo leí el mensajito Que hay suspensión ¿Verdad? Veamos Por el punto Tercero Sesión ordinaria Periódico Se resuelve Otorgar licencia Para que el personal Docente Profesional Administrativo Egresado Porque vamos a elegir Rector Solo los de San Carmista ¿Verdad? Cumplan con el requisito De Y los que hayan Aprobado sus 10 cursos O sea Sus primeros 10 cursos Del primer año ¿Verdad? Dos semestres Si no tienen aprobados Sus 10 cursos No pueden ir a votar Ah bueno Entonces Para el miércoles 23 Y si es necesario Pues 24 y 25 Si hay segunda Y tercera vuelta ¿Ya? Vale Ok Muchísimas gracias Entonces Ya no están Escribiendo Ya no ¿Verdad? Entonces Nos vemos el día jueves Amigos Tengan una feliz tarde Muchísimas gracias Por su atención Hasta